Música Mis primeros 13 años fueron con mi familia, con mis tíos, mis primos, en mi pueblo y todo. Bueno, los siguientes 13 años fue una segunda vida, pero ya acá en el seminario. Ese deseo de evangelizar, aunque yo no sabía exactamente todo lo que iba a implicar eso, pero ese deseo lo sigo teniendo todavía. A mi edad, ya con los años y las experiencias, y ahora también como obispo. Me ordené sacerdote el día 17 de enero del año 1976. La ordenación fue aquí en la Catedral de Monterrey. A mi me ordenó el arzobispo Alfonso Espino y Silva. Y durante 10 años fui el responsable sacerdote de la pastoral juvenil en la diócesis de Monterrey. Fui nombrado también vicario episcopal de Ciudad Guadalupe durante 10 años. Nosotros celebrábamos las misas en las calles, en alguna cochera y todo eso, porque no había muchos lugares. De culto, verdad, más que el templo de San Rafael y todo. Allí me nació el deseo de atender a los muchachos de las esquinas. Fue cuando llegó la madre Guille, la madre Guille allá a San Rafael, con sus hermanas, que estaban iniciando esta obra de atención a la raza. Le conseguimos una casa, empezaron a vivir allí y desde allí empezaron ellas a crecer y a realizar esa tarea tan maravillosa de atender a los muchachos de la calle, verdad, de drogas y todo eso, verdad. Y luego, pues ahora tenemos también lo que se llama la raza nueva, que el padre Pepe Guerra es ahorita el encargado, verdad. Es un trabajo difícil. Para mí ha sido un apostolado muy gratificante. Cuando descubro, cuando descubrimos que un joven cambia la vida, cuando descubrimos que alguien después de haber estado drogándose por años y después de rehabilitarse, ahora es otra persona, yo digo, eso es lo que vale la pena en la vida. Eso es dar vida, como dice el Señor. Después de estar en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, en la Colonia Urdiales, ya el señor Don Francisco Robles, el cardenal, me pidió que fuera como padre espiritual al seminario mayor y para ser obispo, otro 12 años acá de padre espiritual de los alumnos. Y maestro de ellos también, maestro de catequesis, de documentos de la iglesia, verdad, y asesoría espiritual sobre todo. A mí personalmente me preocupa sobre todo los hermanos migrantes, verdad, que vienen de Haití y ahora desde Ucrania y de Nicaragua, pues tantas partes, ¿no? Me preocupa eso, visito al padre Felipe, allí a Santa María Goretti, me preocupa la drogadicción. Pues después de haber sido responsable de la pastoral juvenil en Monterrey y pues en conexión con las diócesis de México, pues esto no se quita, es como una vocación dentro del sacerdocio, el estar al pendiente de los adolescentes y de los jóvenes. Me gusta insistirles tanto en la vocación que Dios les ha dado a cada quien, pero sobre todo me gusta insistirles en la misión, que se valoren, que se sientan a gusto consigo mismos para no tener que tomar una sustancia tóxica que me haga sentir chido un rato y luego pues viene la depresión y viene la violencia y vienen más acciones indebidas, verdad. A mí me gusta sobre todo inculcarles ese deseo de salir, de compartir con los demás, verdad, y pues organizarse para poder realizar acciones de más fuerza en favor de los más pobres y de los más necesitados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!